Bueno, como pudieron ver en el título del video, el día de hoy estaré compartiendo con ustedes mi experiencia comprando por primera vez en el sitio de Kylie Cosmetics. En esta ocasión yo encargué la paleta de la nueva colección de su cumpleaños, es esta. Y yo la pedí el día, bueno su lanzamiento fue el día 10 de agosto, yo la pedí el 17 de agosto porque he notado con las compañías que cuando tienen nuevos lanzamientos, por lo regular se saturan y no hacen los envíos inmediatamente, tardan un poco. Esa experiencia la tuve con la nueva paleta de Jawbreaker de Jeffree Star, la verdad es que creo que me tardó en llegar como un mes. Y en esta ocasión que yo hice esta orden de Kylie Cosmetics, la encargué el día 17 de agosto y la verdad es que no tuve muy buena experiencia para que me mandaran mi correo electrónico dejándome saber cuándo es que me iban a hacer el envío. Bueno pues la cosa es que a mi me enviaron la confirmación dos días antes de que me llegara. La paleta me acaba de llegar el lunes 26 de agosto y bueno este ya la abrí, aquí está. Me gusta mucho la presentación, se ve bien bonita pues los detalles que tiene. Viene como un poco maltratada algunas sombras, la sombra Birthday Queen viene como si lo hubieran picoteado. La otra que se llama Gold Setter también viene maltratada y la otra que se llama Time for Cake que es esta verdecita que se ve aquí. La verdad es que con lo regular a mi me gusta mucho encargar acerca, cuando hacen nuevos lanzamientos pues todo el mundo satura las redes y es como una super bomba. Y yo me esperé, yo dije me gusta mucho, me llama la atención la paleta especialmente por este color verde que resalta mucho que se llama Time for Cake. Que es esta que está aquí. Y me esperé una semana después y pusieron una promoción de que en la compra de, me parece que de 30 dólares, la verdad es que no recuerdo. Que en la compra de 30 dólares te mandaban de regalo esta bolsita. A mi la verdad es que me gusta mucho cuando voy a comprar que me den regalos. A mi me encanta eso. Entonces me mandaron esta bolsita de regalo y la verdad es que me encantó. Esta paleta tiene un costo de 48 dólares y escuché que creo controversia la paleta por el título de su colección que se llama Your Zero Money Baby. Y como que estás quebrado. Bueno, mucha gente se ofendió porque en su lanzamiento y en las fotografías que ella lanzó las voy a poner ahí, voy a poner unos clips del vestido de su lanzamiento y es un billete de dólar. Su vestido es un billete de dólar. Y ella tiene 22 años, Kylie, y es muy millonaria ya. Entonces eso es como que la gente lo tomó como que le estás restregando en la cara que eres millonaria. Y la gente se ofendió. De hecho, creo que muchas personas en diferentes lanzamientos como que lo toman muy personal y se empieza a crear controversia. Y pues esta no fue la excepción. La verdad es que yo cuando compro de diferentes marcas, yo me baso en que me gusten los colores, hablando de paletas de sombras. Y aparte de eso, que tengan buena pigmentación. No me baso en el título, no me baso en la persona que lo lanza. Porque en el mercado hay infinidad de marcas y cada quien tiene su preferencia y es muy respetable. Yo voy a hacer unos swatches de los colores. Esto solo representa mi opinión. Lo que yo pienso al respecto, para nada quiere decir que tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Cada quien tiene su propia opinión. Y les voy a estar haciendo los swatches de los colores. Y la verdad es que he escuchado que esta fórmula es muy parecida a la fórmula de Colourpop. Yo de Colourpop solo tengo una mini paletita. Y... La verdad es que la he usado en una ocasión y no puedo decir en realidad si vale la pena o no vale la pena la fórmula. Por lo que estoy viendo, este... Esta no está tan mal. Voy a hacerme los swatches en toda la mano y se los voy a mostrar. Ok chicas, aquí tenemos los swatches. El primero es... Timeless Money, Birthday Queen, Stacks, y One Hunt. El siguiente es... On a Budget, Bands, 22, y Gold Setter. Y continuamos con... Long Money, Work For It, Blue Faces, y Balin Bay. Medios pobres los swatches. Ok, y por último tenemos... 22 Candles, Build Your Empire, Time For Cake, y Breaking Records. Perdonen mi English tan malo. Entonces ahorita voy a ver... qué es lo que voy a crear, qué es lo que voy a crear con este. De... los 16 colores que trae esta paleta... trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 colores mate. Y... la verdad es que sí se hace... este color de 22 velas... que es este que ven aquí. Este de aquí. Tienen que tener mucho cuidado con él, porque sí como que... se está haciendo un batidillo. Literal. Bueno, vamos a empezar a ver qué look voy a crear con él. Esta es la primera vez que voy a hacer un maquillaje. Para nada es un tutorial. Esto solo representa mi opinión, lo que yo pienso al respecto de esta marca. y... y... y voy a ver cuál es el look que voy a crear con él. Voy a utilizar esta brochita para... ya después de que me... me hice todo mi menjurje en la cara... que me puse mi crema hidratante... que me puse... que me puse mi crema hidratante... me puse mi... mi protector solar... entonces ya es que yo me empiezo a maquillar. Se me ve un poco brillosa la cara... y específicamente aquí en el área de la nariz... bueno, en la frente también. No sé si por qué estoy... estoy sudando por las luces. Pero... bueno, pues vamos a empezar. Y les voy... yo les voy a ir mostrando... si... si no sé el número de las brochas... se los voy a poner en la cajita de descripción... porque no me lo sé de memoria. Esta brocha que yo uso para... para ponerme el... el concealer en el... en los párpados... creo que tiene dos años que la compré... y la compré de la marca Sigma... y la verdad es que a mí me ha encantado este... esta brocha. Me gusta mucho la marca Sigma... oh, debería de ponerme un... un tape... para marcar la línea... Esta marca de Sigma me gusta mucho... porque tiene dos años de garantía. es un poco cara... pero la verdad es que yo he aprovechado siempre... yo trato de economizar... yo... a mí me gusta mucho comprar los productos... pero... cuando ya están en especial... yo no los compro cuando están recién saliendo... en algunas ocasiones sí... porque así me emociona demasiado... específicamente con las paletas de sombras... pero... con brochas y eso... sí trato de economizar... con... en las ofertas... y... y esta... esta y otras brochas que he comprado de Sigma... las he comprado en oferta... y con descuentos... aparte de que ya están en oferta... estoy utilizando este... esta cremita que es... Paint Pad de MAC... que se llama Soft Ocre... este... ya después de que yo me lo... esta es la manera como yo lo hago... después de que yo me lo aplico con la brocha... lo... trato de desvanecer con los dedos... para que no quede así como una plasta de... de este... de este producto... y ya de ahí sello... sello con un polvo... ay... donde está el polvo... opa... la brocha... el polvo que me gusta mucho usar... es este de la marca Wet n Wild... no... no... perdón... no es Wet n Wild... ya no se le ve ni la marca... pero creo que es la marca Rimmel... y es el número 001... transparente... es el que yo uso... para sellarme... aquí después de que me pongo... ya sea el concealer... o este... este que uso de la marca de MAC... yo supe que este... es una... es como una sombra... pero pues... las personas lo descubrieron... como usarlo como un concealer... y así es como yo lo estoy usando... la verdad es que... me gusta mucho... y... y rinde demasiado... eh... yo ya tengo como... cerca de un año usándolo... no... sí como... sí como un año... y la verdad es que no... no le he bajado mucho... y... me encanta la verdad... está pequeño pero... dura... dura mucho... que es lo que ustedes usan... para... para... como... prebase de sombra... me gustaría que me dejaran en la cajita de comentarios... que es lo que ustedes usan... ok... voy a ver... que look voy a crear... ahora esta... esta brochita que voy a usar... es de la marca Fara... y esto vino en la cajita de Ipsy del mes pasado... del mes pasado... o no... de este mes... vino un set de cinco brochas... y este... y la verdad es que me gustaron... están suavecitas estas brochas... todo se lo voy a dejar ahí abajo... en la cajita de descripción... ahorita voy a empezar a usar... el color este que se llama... on a budget... este color que está aquí... es un color como... es un tono como... como rosita... entre rosita y... y durazno... muy suavecito el color... no sé por qué motivo yo tengo como... como glitter en mi cara... no sé qué fue lo que hice... pero no me había maquillado hoy... bueno chicas... el día de hoy... ya estoy más... menos nerviosa... que en los primeros dos videos... porque la verdad es que... si de nervios... no... no es de todos... yo creo que no todos estamos... expuesto... o... cómo sé... cómo sería la palabra correcta... no todos estamos dispuestos... a hacer esto... verdad... y... y la verdad es que... yo sé que hay infinidad de... de bloggers... de youtubers... como le quieran llamar... que están en este mundo del maquillaje... y... y hay unas mujeres... que mis respetos... para... para hacer sus maquillajes... y... que tienen mucha... mucha experiencia... y tal vez puedan decir... hay una más salió... verdad... pero mi intención... de... de... de tomar la decisión... de empezar a hacer este... estos videos... no solamente es... hablar de... de maquillaje... verdad... no solamente es decir... chicas... mil disculpas... estaba grabando el video... y en dos ocasiones... se me... apagó... la cámara... del celular... yo creo que fue el fantasma... que me acompaña... en este... en este sitio... donde vivo... y ya les haré un video... comentándoles al respecto... de lo... de las cosas paranormales... que pasan aquí... pero bueno... les estaba contando... que... mi intención... acerca de... del canal... es... es transmitir un mensaje... de paz... es transmitir... cosas... positivas... y... y... comentarles a ustedes... acerca de mis experiencias... que he vivido... y de qué manera... se podrían ayudar... no sé... en cualquier situación... cualquier circunstancia... que estén pasando... y esa es... esa es la intención... de este canal... no solamente hablar de maquillaje... sino hablar de... de muchísimas cosas... que... que pasamos diariamente... como... como mujeres... como madres... como madres solteras... como amas de casa... como trabajadoras... y... y esperemos que... que las cosas vayan avanzando... y que... podamos lograr la meta... la meta que nos hemos propuesto... bueno chicas... aquí... estoy tratando de hacer un... un cut crease... no tan intenso... porque no soy tan buena en esto... este... con... con la... el Paint Pad de MAC... ahí en la descripción... les pongo... el color... y el precio... este... para después... incorporar... el color... verde... que fue el que tanto me encantó... el que me cautivó... y es el... el Time for Cake... la verdad es que... ese color me ha encantado... bastante... bastante... que ponga... ya sea un primer... o que pongas concealer... para poder... colocar esta... este color... al igual que los otros... que... que son... metálicos... este... tienen bastante caída... y si no aplicas... a... concealer... o una prebase de sombras... puede que no... que no... agarre la pigmentación... y... y si es necesario... la verdad... no lo he intentado... sin... sin este... el concealer... pero... pero... intentarlo yo... así con el... así como lo hice... la verdad es que sí... me gustó muchísimo... no les voy a mencionar... acerca de todas las brochas... de los nombres... y los números... porque... para serles honesta... tengo... revueltas mis brochas... voy a tratar de poner un orden... de... de irme actualizando... con las brochas... porque las mayorías que yo... la mayoría que yo las uso... ya son viejitas... ya son como de... más de un año... algunas que ya no se les ven los nombres... ni siquiera se les ven los números... entonces... por eso no les estoy poniendo la descripción... como esta que estoy usando ahí... es una brocha... de la marca de Morphe... a las otras brochas que... usé de la marca de Farah... las conocí... por la cajita de Ipsy... que me llega mensual... y esas fueron parte de la cajita del mes de agosto... entonces... ahí estamos colocando el color verde... y traté de... de agregarle un poquito de intensidad... a... en la cuenca... con el color Bands... que es el color cafecito... este... no quise hacerlo más oscuro... porque... era de día... y yo... ese día tuve que trabajar... entonces... este... a mí no me gusta ir... maquillada... se puede decir que muy exagerada... porque... de hecho... en mi trabajo... creo que soy la única que va maquillada... entonces... solamente un poquito de... de intensidad le agregué... y... aquí estoy usando... creo que una brocha que también me vino... en... un trío que llegó en... en la cajita de Ipsy... la verdad chicas... que... que las suscripciones... me han encantado... yo tengo la suscripción de Ipsy... de... Boxycharm... y... cada día conoces productos nuevos... por decir... la marca de... Pretty Bulgar... así se llama la marca... me llegó un bronzer... el que estoy usando en este tutorial... bueno... en este video... y... yo la verdad que no lo conocía... y haciendo las búsquedas de los precios y todo... sí está un poco cara... aquí... como ustedes pudieron darse cuenta... mi ceja es tatuada... yo lo único que hago... es remarcarla... y uso el... el delineador de Anastasia Beverly Hills... en el color Dark Brown... es lo único que hago... retocarme un poco la ceja... porque... creo que ya tengo como tres años... con ese tatuaje... y... ya se me está... decolorando... no pienso volverme a tatuar... porque... me gustaría que mi... que mi ceja ya creciera normal... aunque creo que... ya va a ser imposible... la verdad es que no... no lo he intentado... pero sí ya... ya no pienso volver a retocarme la ceja... la verdad... ya no sé... creo que ya no... no sería necesario... ya ahorita... más o menos aprendiendo a... a maquillarla... ya es... es más diferente... entonces... es lo único que hago aquí... retocándome la... la ceja... y... ahora... voy a usar el delineador... que fue parte de una oferta... que encontré... en... Ipsy... en el video... que les... que les expliqué... acerca de las ofertas... que me encontré en Ipsy... este... fue parte de... este delineador... fue parte de mis ofertas... de... cinco productos... por $17... y... este es de la marca... Ico... London... y la verdad... que está bien económico... les voy a ser honesta... este lápiz... me gustó... porque sí se ve muy negro... pero... la punta... la tiene un poquito dura... y... será que yo ya me acostumbré... a usar el delineador... de la marca de NYX... que tiene la punta... un poquito más flexible... entonces... esta como que se me hace... un poquito difícil... creo que cuando te acostumbras... a usar... cierto tipo de delineador... específicamente... eh... como que ya es difícil... de reemplazar el que... al que ya te acostumbraste... y este... este es mi caso... ahora mismo... porque... de por sí que... es un poco difícil... para mí... hacerme el delineado... y con la punta de este lápiz... es mucho más difícil... aquí lo que yo hago... chicas... uso una toallita húmeda... para marcarme bien la línea... en... justo... justo debajo del delineador... me quito el exceso de... de la sombra... y de ahí... lo que empiezo a hacer arriba... ya que terminé de... de... remarcarme la ceja... uso... el... para marcar el... el huesito de la ceja... use el color que es... Time is money... este... es un color metálico... y... de ahí... estoy usando ese rimel... que es de la marca de Maybelline... este... se me hace que... que... que llegó en un... en uno de tantos regalitos que recibo... que recibo cuando yo compro... chicas... porque quiero especificarles que... el tamaño regular cuesta 7.99... este... quiero especificarles que yo haciendo estos videos... yo no recibo ayuda monetaria de nadie... todo esto es... son productos que yo compro con mi dinero... y... y ninguna compañía me paga... por mencionarlas... aquí estoy usando este otro que es... no... no por... de... no por... no por... ¿cómo se llama? es... está... medio raro su nombre... este me vino en la cajita... en una de las cajitas de... boxycharm... y es un primer... es este para... la prebase... y... ahora... me estoy tapizando la cara de... de... base... estoy usando la... la de NYX... la de... can't stop... won't stop... esa... me gustó mucho porque... porque... es... mate... y... eso específicamente me gusta mucho para el verano... porque ya ven que uno suda y te suda la cara... y... y luego te brilla todo... así como me brillaba antes de ponerme todo... ahora estoy usando el... el bronzer de... de la marca de Pretty Bulgar... ese lo encuentras en Sephora... y la verdad que sí se me hizo bastante carito... 32 dólares cuesta... y es... el color bronce mannequin... esta brocha que estoy usando es una brocha de la marca de Real Techniques... y esa marca... me gustan mucho sus brochas... pero... creo que fue una edición de navidad... ya esa brocha ya no la encuentras ahorita... tal vez la puedes encontrar en TJ Maxx... porque muchas veces este... todos los productos que... que ya no venden en... por decir en Ulta... y en las tiendas grandes... eh... en TJ Maxx... en Marshalls... o hay otra tienda que se llama Rose... puedes encontrar marcas muy buenas... a muy... muy buen precio... la verdad... y yo como soy amante de las ofertas... entonces este... sí... si te encuentras buenos deals... aquí estoy usando otra brocha para el polvo... de la marca de Real Techniques... esta tampoco... creo que ya está... está a la venta... esta... este rubor es de la marca de Tarte... y ese rubor... como pudieron darse cuenta... ya casi... me lo terminó... ese me lo regalaron para un cumpleaños... este setting spray... es de la marca de Pixi... muy bueno... también creo que me llegó en una... en una cajita de... de Ipsy... me parece... este... highlighter de la marca de Ofra... me encantó... ese color nunca lo había usado... y la verdad es que me encantó... y fue parte de las ofertas que encontré en Ipsy... de 5 o 6 productos... por... 17 dólares... la verdad es que... Ofra... es uno de los highlighters que más me encanta... aparte del de Becca... aquí estoy usando el delineador de la marca de Urban Decay... me estoy colocando el delineador en la parte de... 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 las pestañas... para oscurecerla un poco... para que no se note la diferencia entre mis pestañas y las... las pestañas postizas... uso el... el... el pegamento para pestañas... de la marca Duo... en el color... a... transparente... esas pinzas que estoy usando son de la marca Ardell... la verdad que... me encantan estas pinzas... son bien... convenientes... para... colocarte las pestañas... pero... a veces se me hacen como bastante grande... bastante grande para lograr... pegar las pestañas junto con las mías... y uso un depilador... así como lo están mirando ahorita... para que queden bien pegadas mis pestañas y las pestañas... postizas... ojalá y fuera todo fácil así como... como va pasando el vídeo de rápido verdad... que así de rápido nos maquillamos... pero así como lo ven... me toma como dos horas maquillarme... aquí en la... en... debajo de la línea del agua... estoy colocando el color Long Money... y esta brochita es parte de unas brochas que yo... compré hace como dos años... aquí estoy de nuevo usando en la línea de agua... el delineador 24-7... se llama de la marca de Urban Decay... para darle un poquito más de... de intensidad... al... al look... de los ojos... la verdad que ahí en la... en el... en el vídeo no sé... o creo que sí se alcanza a ver el... el highlighter... como pueden ver ahí... y la verdad es que me encantó... me encantó... me encantó... voy a colocar... la... el rímel... en las pestañas de abajo del... de la línea de agua... yo tengo las pestañas muy pequeñas... y... casi casi que le... que quiero que me haga milagros el rímel... así como ven... me estoy transformando... otra vez estoy usando el... el highlighter... de la marca de Ofra... para... la línea del agua... para... como pueden ver ahí dentro del... en la... en la esquina del ojo... ahí voy a usar el delineador... de la marca... Colourpop... y la verdad es que... es la primera vez... que yo uso un delineador... de esta marca... y son súper cremosos... chicas... aparte de que son... bien económicos... me encantó... este delineador... la verdad... se los recomiendo... 100%... y el color que estoy usando... se llama... Dux... este trío... que ven aquí... en la pantalla... me costó... 12 dólares... es el labial mate... que estoy usando ahí... que es el color... Wig... en... 19F1... o 19F... ese trío... por 12 dólares... fue también... otra de las ofertas... que me encontré... en la tienda de Ipsy... la verdad... se me hizo... súper... súper económico... y... me parece que ahorita... en la página de Colourpop... está esta oferta... de estos tres... de estos tres... de los dos labiales... el brillo... el mate... y el delineador... ahí... por último... me estoy poniendo... el setting spray... de Urban Decay... bueno chicas... así es como quedó... el último... el look final... mis caras... sexys... y este... no sé si se alcanza... apreciar bien... a mí la verdad... es que este verde... me encantó... en general... la paleta... me gustó mucho... sólo utilicé... cuatro colores... utilicé... el color... on a budget... yo les voy a poner... en la pantalla... los colores... que yo utilicé... on a budget... long money... time for cake... y... dios mío... no veo... bands... esos son los únicos... cuatro colores... que usé... me gustaron... les hice swatch... a todos... pero lo único... que sí... de verdad... que yo vuelvo a insistir... con este verde... es... demasiado... demasiado... tiene mucha caída... y a la hora de aplicarlo... tiene uno que tener cuidado... tiene uno que hacerlo... a toquecitos... ya sea que lo hagas... con una brocha... o que lo hagas... con tus dedos... ese... también tiene mucha caída... el de 22 velas... y... el de birthday queen... y... yo creo que es por el tipo... de... de fórmula que tiene... entonces... si tiene uno que tener cuidado... a la hora de colocarlo... los mates... la verdad es que... difuminan... muy bien... a mí... en general... me gustó mucho la paleta... lo único es... esa caída que tienen... estos... estos... shimmers... es lo único que... que sí se me hizo un poco... complicadito... pero de... de ahí en fuera... la verdad... me gustó mucho la fórmula... voy a intentar usar... este... la paleta de Colourpop... y voy a compararlos... este... la fórmula... y vamos a ver si es verdad... que... que son muy parecidas... porque de hecho... sé que... que los laboratorios... que hacen... a... Colourpop... lo hace también... este... con Kylie... entonces... la verdad... me encantó... se me hizo... súper práctica... y... ese verde... a mí... es el primer verde... de hecho... que yo tengo... que... que me encanta... la verdad... y voy a ver... que otros looks... puedo crear... con esta... con esta paletita... del... uno al diez... yo le doy... nueve... muchísimas gracias... por estar conmigo... por estar hasta el final del video... espero... a... poder... bajar... otro video... en esta semana... hoy lunes... es que se... que se está bajando este video... eh... díganme en comentarios... por favor... qué días... les gustaría... que yo bajara otro video... quiero bajar dos... a la semana... y... espero... contar con su presencia... muchísimas gracias... de verdad... aprecio mucho... el... el apoyo que me están dando... mis amigas... las primeras... que les di a conocer... que iba a ser el canal... eh... de verdad que... me siento súper agradecida... con Dios... porque ustedes están en mi vida... y... y... porque... compartimos muchas cosas... en ese grupo... que tenemos de WhatsApp... la verdad... las quiero mucho... las aprecio mucho... y yo sé que ustedes saben... quién es... de quién... a quién me estoy yo refiriendo... de verdad... de verdad... que a pesar de que... no nos conocemos en persona... eh... hicimos una amistad... preciosa... a través de las redes sociales... y... ahora estamos en... en WhatsApp... y la verdad es que... quiero decirle que... quiero decirles... que yo les quiero mucho... y que... y que todos los días... están mis oraciones... bueno... eso es todo... por el momento... por favor... no olviden de suscribirse... no olviden de compartir... el video... síganme en mi Instagram... eh... mi... en Instagram... estoy como... NenaRomero76... y en Facebook... estoy igual que... que en YouTube... NenaRomero... por favor... compartan... y... y... muchas gracias... por su apoyo... los quiero mucho... Bye... y...